Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Pablo Morales García, soy alumno del cuarto semestre de la maestría en ciencias de los materiales impartiendo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y les voy a presentar el cartel titulado análisis cuantitativo del intercambio de la ceolita 13x de iones sodio por cationes níquel. El objetivo del trabajo va a tener tres etapas, la primera de ellas va a ser una evaluación por fluorescencia de rayos x de la ceolita 13x sin ningún proceso para conocer la capacidad molar por gramo que va a tener esta y con ello una medida de la eficiencia del intercambio. La segunda etapa consiste en intercambiar la ceolita por el método de impregnación húmeda que consiste en preparar una solución iónica a partes por millón conocidas para en el muestreo conocer el avance de este intercambio. Finalmente se va a hacer una comparación de los resultados obtenidos por ICP y los esperados con fluorescencia de rayos x para declarar cuál es la eficiencia del proceso en una sola etapa. La metodología empleada fue enviar la ceolita 13x a la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, para su evaluación de fluorescencia de rayos x, para lo cual se acataron sus estándares que fueron una ceolita secada a 200 grados centígrados durante dos horas y disminuida en un mortero de ágata hasta una malla menos 250. Para el proceso de intercambio se postularon dos ceolitas que fue una ceolita en prestación original que son esferas de medio milímetro de diámetro y una ceolita disminuida en un mortero de ágata hasta una malla menos 100. La preparación de las soluciones de níquel fue al 5% de níquel con respecto al peso de la ceolita y fue en 250 mililitros de agua a mil partes por millón. El intercambio iónico se hizo durante 24 horas. Para el caso de la ceolita en esferas, nos apoyamos de una malla para que las esferas no colisionaran entre sí y pudieran ocurrir fracturas o que se disminuyera el tamaño de partícula. Para el caso de la ceolita en polvo, se agregaron formando una especie de coloide a la solución iónica y se estuvieron muestreando ambos intercambios durante 24 horas cada hora. La preparación para la medición ICP fue bajar la concentración inicial de la solución de mil partes por millón a 25 partes por millón y esta medida se respetó para las 24 muestras tomadas. En los resultados obtenidos por fluorescencia de rayos X, lo primero a rescatar es que la clasificación X indica que va a haber una relación silicio-aluminio menor o entre 1 y 1.5 y se obtiene un valor de 1.28, lo cual indica que la ceolita tipo X está correctamente clasificada y aparte es de una buena pureza. Del mismo modo, nos indica la cantidad necesaria de moles de sodio para un intercambio del 100% para los 15 gramos que se utilizaron al intercambio, que va a ser de 0.092 mol. Sin embargo, hay que considerar que el sodio trabaja con una valencia de más 1 y el níquel con una valencia de más 2, por lo que la cantidad de mol necesaria del metal níquel van a ser la mitad de los presentes de sodio, que terminarían siendo 0.046 mol. En las gráficas que se van a mostrar, la primera gráfica nos muestra la curva del comportamiento de intercambio de la ceolita 13X en esferas y la segunda gráfica, la curva de la ceolita en polvo. Lo que más cabe a destacar entre ambas es la diferencia en el tiempo de la saturación completa de sodio o la desaturación de la solución de níquel, siendo de 2 horas para la ceolita en polvo y sin embargo ocupando las 24 horas para la ceolita en esferas. En términos de molaridad de intercambio, solamente podemos ver que hay una diferencia de 1 milimol entre ambos procesos. Sin embargo, para el proceso de intercambio al 100%, como se muestran en la gráfica 3 y 4, vamos a obtener únicamente un intercambio del 4 y 5% respectivamente de la ceolita. A manera de conclusión, podemos decir que faltaría mover algunas de las variables presentes aquí, como pueden ser la temperatura o la concentración de la solución, pero en una sola etapa el intercambio no es viable. Gracias por su atención.